Este viernes un poderoso sismo sacudió la sala de partos de un hospital privado en la ciudad de Malatya, al sureste de Turquía, minutos después de que naciera un bebé, según muestra un video difundido a nivel internacional. Durante las imágenes se puede observar a una partera mientras atienda al recién nacido, tan solo unos minutos después es que se logra observar la confusión provocada por el sísmico que sacudió Turquía este viernes. Ayer, durante el parto, de una mujer, el terremoto golpeó. No pude ir a ningún lado y dejar al bebé y a la madre. Permanecí tranquilo y no dejé que la gente se asustara, tanto por la salud madre y nuestro personal. Gracias a Dios, tanto la madre como el bebé están sanos en este momento. Ojalá nadie vuelva a experimentar un terremoto como este, afirmó la doctora que se encontraba con el bebé y la madre en ese momento. Tras estos hechos no se reportaron heridos y autoridades del hospital informaron que tanto la madre como el bebé se encuentran sanos. El sismo de magnitud 6.8 grados se produjo este viernes por la noche, 24 de enero, lo que ha provocado la muerte de 38 personas y con más de 1.600 heridos en Turquía. Autoridad de Desastres y Emergencias de Turquía, AFAD, informaron que tras el sismo se han producido cerca de 700 réplicas. Réplicas.